¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico de TC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Dodge, RAN, Ford, GMC, Chevrolet, VAU, Toyota, etc., aunque genérico. Los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Cuando me encuentro con un código almacenado P0419, sé que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un mal funcionamiento en un circuito de relé del sistema de inyección de aire secundario SAI. La designación B denota un relé particular en un sistema que usa más de uno. Los automóviles modernos utilizan los sistemas SAI como método para reducir las emisiones nocivas de escape con la introducción de aire ambiente en el sistema de escape del motor. Los diseños SAI incluyen una bomba accionada por correa o una bomba eléctrica para aspirar aire ambiente, comprimirlo ligeramente e inyectar el aire a presión en los colectores de escape del motor. El PCM controla electrónicamente las válvulas unidireccionales, las válvulas de conmutación, las válvulas antirreflujo y las válvulas de derivación para regular y distribuir la presión de aire y proteger la bomba SAI. El PCM monitorea las fluctuaciones en la presión del sistema SAI utilizando señales de entrada de voltaje de uno o más sensores de presión. Cuando la presión SAI cae por debajo de un cierto grado, el PCM abre electrónicamente las válvulas necesarias y permite que se bombee aire secundario al sistema de escape. La temperatura del motor, las RPM del motor y la velocidad del vehículo también se consideran en la activación de la bomba SAI. En vehículos equipados con bombas eléctricas, el PCM monitorea los sensores de presión SAI y activa la bomba cuando es necesario. El relé del sistema sirve para transferir el voltaje de la batería desde el panel de fusibles o el enlace fusible a la bomba SAI. Si el PCM detecta una señal de entrada de voltaje del circuito del relé SAI, designado como B, que indica que se ha producido un mal funcionamiento, se almacenará un código P0419 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Otros códigos de falla del sistema de inyección de aire secundario incluyen P0410, P0411, P0412, P0413, P0414, P0415, P0416, P0417, P0418, P041F, P044F, P0491 y P0492. Código de gravedad y síntomas. No es necesario abordar un código almacenado P0419 con gran urgencia. El sistema SAI está asociado sólo a la reducción de emisiones de escape y no es esencial para la operación del motor. Los síntomas de este código pueden incluir con frecuencia. No hay síntomas exhibidos con un código almacenado P0419. Sin activación de la bomba SAI causas, las posibles causas de este código son, relé de bomba SAI defectuoso, cableado en cortocircuito, componentes y o conectores en el sistema SAI, bomba SAI defectuosa, fusibles quemados del sistema SAI, procedimientos de diagnóstico y reparación. Para diagnosticar con precisión un código P0419, se necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro o mímetro digital de VOM y una fuente de información confiable del vehículo. Como All Data de IY, inspeccione el cableado del sistema, los conectores y la correa serpentina que acciona la bomba, si corresponde, para comenzar su diagnóstico. Repare o reemplace los circuitos quemados corroídos o dañados según sea necesario y vuelva a probar el sistema. Compruebe los fusibles y relés del sistema en este momento si la bomba SAI es accionada por un motor eléctrico, proceda conectando el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperando todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. En caso de que su inspección visual indique que no hay fallas obvias, deberá escribir esta información porque puede resultarle útil más adelante. Luego, borre los códigos y pruebe el vehículo para ver si se reinicia el P0419. Encuentre las entradas del boletín de servicio técnico TSB que coincidan con los códigos y síntomas mostrados por el vehículo en cuestión utilizando la fuente de información de su vehículo. Los datos de cientos de miles de reparaciones se utilizan para formar TSB y la información contenida en ellos puede ser muy útil para llegar a un diagnóstico preciso. En condiciones de clima frío extremo, las bombas SAI accionadas por correa son propensas a sufrir convulsiones por condensación congelada. Para evitar que la condensación llegue a la bomba SAI, generalmente se integra una válvula de retención unidireccional en la manguera de entrada de aire. Se sabe que estas válvulas fallan y permiten que la condensación del escape ingrese a la bomba SAI. El hielo, condensación congelada, hace que la bomba SAI se agarrote, accionada por correa o se atasque y queme un fusible. Bomba eléctrica puede usar el escáner para activar la bomba SAI eléctrica. Después de activar la bomba, use el de V o M para probar el voltaje y la tierra. Para sospeche que se ha fundido un fusible o un relé de fuente de alimentación defectuoso si no se detecta voltaje, use el de V o M para verificar si hay un circuito abierto entre la fuente de alimentación y la bomba si todos los fusibles y relés están en buen estado. Antes de usar el de V o M para verificar la resistencia del circuito, desconecte todos los controladores relacionados usando el de V o M, verifique la resistencia y la continuidad del circuito individual. Repare o reemplace los circuitos que parecen estar abiertos o en cortocircuito. Notas de diagnóstico adicionales. Los fusibles fundidos suelen ser una reacción a un cortocircuito y no la fuente del mal funcionamiento. Se puede permitir que las bombas congeladas se descongelen antes de usarlas para evitar daños catastróficos a la bomba.